El Congreso es el espacio que tenemos afortunadamente los artistas, donde exponemos nuestras ideas como artistas, pero también como entes de la sociedad. Es el lugar donde confluyen diferentes factores, manifestaciones artísticas y donde se defiende primero y ante todo el interés común. Es decir, los miembros de esta organización que comienza a llamarnos Unión, tenemos la claridad de que dejamos de ser nosotros para ser todos. Cuidar la cultura es cuidar la patria, es cuidar ese legado, esa historia que es la que nos dice quiénes somos y hacia dónde vamos. Y yo creo que la cultura es un ente principal, primordial en la defensa de esa patria.